Tú te alejaste, huiste de mí Pensabas que al hacerlo me olvidaría de ti Pero no fue así, en cambio lograste Que yo más te amé, que dependa de ti Tal vez tú pienses que una presa serás Que saciando mi sed, de ti me voy a olvidar Mi sed es de amarte, comerte a besos No dejar de tocarte, besarte tan intenso Mi sed insaciable, solo calma tu amor Las caricias tan suaves como tu corazón Mi sed es de amarte, ven entrega tu amor Que la noche desnuda, está sedienta de amor Aumentar tus latidos, profundamente mi amor Un millón por segundo, derretiré el calor Mi sed es de amarte, comerte a besos No dejar de tocarte, besarte tan intenso Mi sed insaciable, solo calma tu amor Las caricias tan suaves como tu corazón Mi sed es de amarte, ven entrega tu amor Que la noche desnuda, está sedienta de amor Que la noche desnuda, está sedienta de amor